Cualquier patrulla de policía puede mandarlo a parar a usted y no necesita ninguna orden. Y cualquier policía puede decirle a usted, desmóntese el vehículo y observe que lo vamos a chequear. Y no necesita ningún fiscal y no necesita ninguna orden para ello. Lo único que él necesita es documentar esa actuación. Y esa actuación se documenta llenando una hoja que se llama acta de inspección de vehículos. Es lo único que el policía necesita. Bien, lo que dice el jefe de la policía no es ni del todo falso ni del todo cierto. Les explico. Pongan mucha atención. Quiero aclarar primero que el objetivo de este video no es evitar que la policía haga su trabajo. Todo lo contrario, contribuir con que lo haga bien. Pero que en el cumplimiento de ese trabajo no sean vulnerados los derechos de la ciudadanía. La policía es el Código Procesal Penal de la República Dominicana el que regula lo que son los registros de personas o de vehículos. En su artículo 176 establece que, antes de proceder, el funcionario actuante debe advertir a la persona sobre la sospecha de que oculta un objeto relacionado con un hecho punible. Y dice, el registro se hace constar en un acta donde debe incluirse la advertencia sobre el objeto buscado. De su lado, el artículo 177 del Código Procesal Penal que habla sobre registros colectivos establece que se realizan de manera excepcional y el funcionario de la policía debe informar previamente al ministerio público. O sea, que antes de hacer estos registros requiere de una autorización de la fiscalía de la demarcación correspondiente al lugar donde se realizará este registro colectivo. Con respecto a las facultades coercitivas, el artículo 178 establece que la policía no puede privar del derecho de la libre circulación a una persona por más de seis horas. Que si requiere exceder este plazo, tiene que buscar la autorización de un juez. Aquí los puntos a tomar en cuenta, tanto por la ciudadanía como por la Policía Nacional. Los registros no se pueden hacer de forma indiscriminada y alegre, sino como parte de una investigación. El funcionario actuante debe decir previamente lo que está buscando y las razones que hacen sospechar de esa persona. En cada registro debe levantarse un acta y darle constancia de la misma a la persona registrada. El funcionario actuante debe estar debidamente identificado con su nombre y número de chapa visible. Y si está vestido de civil, debe mostrarle su carnet de identificación. La prisión de una persona no puede durar más de seis horas y solo para personas que tengan un elevado nivel de sospecha. Las órdenes de arresto, aquellas que pueden durar hasta 48 horas, deben ser emitidas por un juez. Las privaciones colectivas de libertad, lo que llamamos redada, eso no está contemplado en ninguna ley ni ningún código y son completamente ilegales. Y otro dato importante es que cuando a usted le estén ejecutando un registro de su persona o de su vehículo, usted está en todo el derecho de tomar su celular y grabar este procedimiento. Estamos radicalmente en contra de la delincuencia y la criminalidad, pero no por eso vamos a estar a favor de las arbitrariedades y el abuso de poder. Si la policía quiere verdaderamente combatir la criminalidad, ellos saben bien dónde están los criminales. Que vayan por ellos. Y a ti que estás viendo este video, te pido que me ayudes a compartirlo para que sepamos cómo ayudar a la policía al correcto cumplimiento de su deber y sobre todo para que sepamos cómo evitar que se vulneren nuestros derechos. Muchas gracias y un fuerte abrazo.